Algo que yo quiero, antes de ir a la primera pausa, que quiero decir porque es que la verdad da tristeza. Da tristeza en el sentido de que nosotros los medios de comunicación buscamos a los funcionarios públicos y no dan la cara. Muy pocos, muy pocos son los que hablan, muy pocos. Uno quisiera conocer un ejemplo por parte de los secretarios de Agricultura, tanto departamental y municipal, cómo va el censo o cómo de las personas, los campesinos que perdieron sus cultivos. Nadie dice nada. ¿Cuánto va a recibir o cuánto es la ayuda a nivel nacional que le llega a esta persona por haber perdido todo? Su yuca, sus plátanos, sus maracuyá, sus aguacate. O sea, todo lo que se produce en la parte agrícola en el departamento de Arauca, muchas personas, muchas familias, lo perdieron todo. Pero aquí hay un gran problema que los gobernadores o los alcaldes ponen unos funcionarios allí que no le dan la cara a la prensa. Si no le dan la cara a la prensa, imagínense qué cara le van a dar a un pobre campesino que venga desde su vereda, de su finca, a preguntar, mire, ¿qué pasó? Yo perdí cinco o seis hectáreas de plátano. ¿Qué pasó? ¿Cómo va ese proceso? ¿Ya estoy en el censo? ¿No estoy en el censo? ¿Qué nos va a dar el gobierno? No, nada. 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 Entonces, la verdad que hay que, para los nuevos gobernantes, hermano, pongan funcionarios que de verdad sean asequibles a la comunidad, no unas personas que no dejan ni ingresar prácticamente a sus oficinas a nadie, hay que hacer la antesala, hay que durar casi una hora, dos horas, tres horas para que le manden a decir con una secretaria, aunque la secretaria no tiene la culpa, ella cumple con su trabajo, no, ahorita no los puedo atender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo que uno ve es que funcionarios que han estado en el gobierno departamental se los llevan para la administración municipal y los que han estado en la administración municipal se los llevan para la administración departamental, como si en Arauca no hubieran más profesionales, como si en Arauca no tuvieran más jóvenes profesionales en el departamento, ya tienen que cambiar o acabar con esa rosquita, que un funcionario de la administración departamental se le acabó el contrato, entonces se lo lleva el alcalde. Un funcionario de la alcaldía le acabó el contrato, entonces lo lleva el gobernador. No, acaben ya con esa rosca política debido a que aquí lo que se necesita es una administración eficiente. Lo que acaba de decir este hombre, Luis Yesín Gómez, lo mira ahí en la plazoleta de la alcaldía, del timbo al tambo, de un lado para otro, no, que vaya allí, que vaya a aquella oficina, que haya allí, no, entreguen las informaciones como es, no le hagan perder tiempo de que estas personas perdieron ya todos sus cultivos y vienen aquí a buscar una solución y le hacen perder todo el día del timbo al tambo. Entonces, esto tiene que tenerlo o tomarlo como un consejo o ejemplo, los nuevos mandatarios, el nuevo gobernador que llegue, el nuevo alcalde que llegue, para que se acabe con esta rosca definitivamente que hay en las administraciones tanto departamental como municipal. Son las 6 de la mañana, 46 minutos, estamos en la agenda informativa, a través de nuestras redes sociales, Noticias La Blu para Ucán.